Tu dormida encima de mi, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niña de cristal Juro que yo mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmo, te das Yo te navegué y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba, dale a cabo y llega, pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada, pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Foco el pasado, solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis, tú Te tengo como cien canciones en el estudo Y lo sabes tú, que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mal que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito pra abajo con mi medusa Tu dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niña de cristal Juro que yo no estoy por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo no sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas, na-na 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 Noche te me fuiste ¿Por qué no te quedaste con nosotros? Como prometiste aquella luna Noche te me fuiste Si yo, si yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más A nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado Música 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 Salió el sol, un bol, prime la boca y el alcohol, impréndelo, todo se salió de control, y síguelo. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. En partillao. No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, fuc, cielo. Cielo, fuc, cielo. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Cielo, fuc, cielo. 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 Digo a los chinos The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La luna está cerca La luna está cerca Que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Te voy a regalar esta noche, fuiste en el MVP de mi roster Hoy yo voy a ser que te desdobles, que estoy más jugosa que un goce Eat it like a cake, al revés, me come completa hasta los pies Quiero ser una noche que no me meten y chasconas, I'm a mess I'm tired, I'm tired, I'm tired again From you, I can learn a lot, teach me ways Solo son las dos, ya vamos para un tres Dime papi, ¿cuándo es que te vuelva a ver? Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Dale mamba tu cuerpo, no perdamos más tiempo, es posible Que esta noche terminemos en el mismo lugar a sola Poca ropa, dos copas, tu boca, mi boca una cosa llevo a la otra Hay muchas que me tiran, pero para serte sincero no quiero a otra Bailando sudando la gota, ese licor te tiene en la nota Eso allá atrás como te rebota Puri gran esta que explota Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Ay que rico Ay que rico Ay que rico Ay que rico fuera Ay que rico Yo te doy lo que yo te doy lo que yo Yo Farruko Visionarios ¿Cómo te puedo complacer? Dime Yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntar ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Por un rato Yo chillé Yo chillé Vamos a pasarla bien Yo chillé Yo chillé Rock and music Rock and music Lentamente No sube la nota Velas encendidas Vos te echan pan dos copas No hay que se resista A tu rico color Yo quiero ver más allá De tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ya lo tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola Tú lo sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como soy Yo lo soñé She's saucy And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk now she callin' me papi No me importa lo que vaya pasar Mamle Mamle Excuse me senorita I wanna explain when I consider In my pocket palace lambonita It's sweeter than the melodies Just lying to my speakers Tonight I'll be the student baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola con los sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen Yo chilen Báilame Báilame Ya Far Mafio R Báilame Kamani Maestro Marni Lúcete There Yあの Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.